Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, hoy hablaremos de alimentos de consumo humano que podemos dar a nuestra mascota. Existen varios alimentos de consumo humano que podemos dar a nuestro Shih Tzu, pero recuerda que estos no pueden convertirse en el alimento primario de la dieta de nuestra mascota. Este tipo de alimento puedes utilizarlos en situaciones como cuando tu Shih Tzu se está recuperando de una enfermedad o un parto, en tratamientos de alergias o como premios. También en este tipo de alimentos nos podemos apoyar para controlar cuadros de ansiedad, modelar el carácter de nuestra mascota y enseñarla a tener límites. Kika está comiendo unos cuadritos de pollo cocido, yo los utilizo para premiarlos, para enseñarles límites y también para enseñarles a respetar reglas en el hogar. Como ustedes pueden ver, ella no hace el intento de tragar, hasta que yo le ofrezco un cuadrito, ella lo toma y lo traga. A continuación veamos qué alimentos de consumo humano podemos dar a nuestro Shih Tzu. La crema de cacahuate es una de las golosinas que le fascina a los perros y esta aporta grasas saludables para el corazón. De esta podemos dar en presentación cruda y sin sal. Pollo cocido, recuerda que no puedes incluir sal en su preparación. Este aporta proteínas a la dieta de nuestro Shih Tzu y además nos ayuda muchísimo en el consumo de medicamentos y en la recuperación de un embarazo o de enfermedad. El queso es otro alimento que puedes ofrecer a tu mascota, siempre y cuando este no sea intolerante a la lactosa. En México existe un queso que se le conoce como panela porque es bajo en sal. De este podemos dar sin mayor problema. La zanahoria es otro alimento que podemos dar a nuestro Shih Tzu ya que esta es baja en calorías y alta en fibra y en vitamina A. Además de ser un excelente juguete ayudarnos en la mandíbula y en situaciones de mordida. A nuestra mascota también podemos dar yogur. Este tiene una alta densidad de calcio y proteínas pero recuerda que debe ser bajo en azúcar y no tener endulzantes artificiales. De preferencia que sea un yogur light deslactosado. Salmón crudo, una fuente única de omega 3, de omega 6, encargado de cuidar la piel y el pelo de tu Shih Tzu. Te recomiendo que cuando puedas le des unos cuadritos de salmón crudo. Los va a disfrutar y le ayudarán muchísimo. Calabaza, una fuente natural de fibra. Esta le va a ayudar muchísimo en el tracto digestivo. Igual que los cejotes, puedes hervirlos en agua y ofrecérselos sin mayor problema. Recuerda que en la preparación de estos no puedes incluir sal. Otro alimento que puedes dar a tu mascota es huevo. Este lo puedes incluir en su dieta una vez por semana. Recuerda que en su preparación no puedes incluir sal. El huevo es una forma perfecta de incluir proteína en la dieta de tu mascota. Cuadritos de manzana. Estos nos ayudan a limpiar los residuos de alimentos en los dientes. Nos ayudan a refrescar el aliento. Además es una fuente natural de fibra y contiene vitamina A y vitamina C. Recuerda que en toda fruta y verdura que ofrezcas a tu Shih Tzu debes retirar la piel y las semillas ya que estas son tóxicas para él. Espero que esta lista de alimento te ayude para consentir a tu mascota alcanzar logros y metas. Y recuerda que en la preparación de ellos no puedes incluir sal y siempre debes retirar cáscara y semilla en el caso de frutas y verduras. ¡Hasta pronto!